Canal Cartagena, los sentidos de tu ciudad Cartagena, Control Kids, Control Kids, Control Kids, Control Kids, diviétete y pégate Cartagena Así es, Cami, recuerden comuníquense con nosotros para nosotros tener la gran oportunidad de complacerlos en todos los videos que tenemos para ustedes Claro que si, también nos pueden agregar al chat Control Kids, Cart, Control Kids, une, arroba, un mail, punto com Claro que si, Cami, les cuento que les tengo un chismecito de Fonseca, Cami Les tengo un chismecito de Fonseca Yo quiero saberlo Imagínate que Alma es su nueva canción del álbum Gratitud Una canción que fue grabada aproximadamente este año, en el primer semestre del año Y que trae muchísimas, muchísimas sorpresas, Fonseca, para todos, todos sus fans Así que ustedes tienen que estar muy pendientes, porque además el video dice Grabar en una de las ciudades de Colombia, para que sea Cartagena, Cami Porque nunca hacen las cosas acá, no es verdad Bueno, los que sí hacen las cosas acá son Dragónica, pero tú sabes que a mí me encanta ¿Cuál es la canción que a mí me encanta? Fruta prohibida, pero daría mi vida por darte una mordida a la espera Es que esa canción me encanta Señores, se los juro que Dragón y Caballero van a venir a Control Kids porque van a vender algún día Claro que sí El día que vengan, Cami les dice, por favor, que he cantado sus canciones durante todo el año Que me encanta Yo le digo, yo le digo, tú eres la fan número uno Así es, Cami, imagínate, te tengo un cuento Imagínate que estuve la oportunidad de venir por acá a Control Cartagena el día de la semana Y adivina quién me encontré, que yo me fui así como Chespirito, no mentira, como Chespirito no Como Condorito Para atrás cuando vi a semejante, semejante artista No, 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 no te imaginas cuál es Me jansen Me jansen ¿Quién será? Nada más y nada menos, Cami, que Maelo Ruiz Ese sí Maelo Ruiz Imagínate, Cami, imagínate que ahora le agregó Tú sabes que él dice, otra vez ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo dice Maelo Ruiz? Bueno, imagínate que ahora hay que cuchi, 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 cuchi ¿Sabes? Él dice, él dice, otra vez ¿Quién? ¿Quién? Maelo Ruiz Cuchi, 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 cuchi Ahora dice así, imagínate, Cami, yo estaba vuelta a la ruta cuando escuché a Maelo Ruiz así Imagínate que nos contaron que sus representantes quieren agregar el cuchi, 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 cuchi Al disco, o sea, a las canciones que él graba Vamos a ver qué tal, qué tal, cómo le va con eso A ver, Maelo Ruiz, Bane, tuviste una muy buena oportunidad Y adivina que Cami no le pedí autógrafo, Cami, yo no sé por qué Bueno, pero vamos a ver ahora sí la nota con Maelo Ruiz Cuchi, 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 cuchi Y me encuentro felizmente acompañada nada más y nada menos que por Maelo Ruiz Hola Maelo, ¿cómo estás? Gracias a ti por la oportunidad en Control Kit Aquí estamos gozando bien chévere aquí en Cartagena Pues feliz y contento de estar aquí, como si fuera Puerto Rico Se parece mucho a Puerto Rico, así que estamos gozando de verdad Preparándonos para las preguntas que me quieras hacer Maelo, estamos felices de que estés aquí en Cartagena Cuéntanos, ¿qué te trae por acá? Aquí me trae este, promocionando la más reciente producción discográfica Maelo Ruiz, a dos épocas, CD dividido en vivo Temas que hice con Pedro Conga, también del CD Maelo solo como solista Y también del puro corazón con codisco Acompañado del maestro Diego Galé Producido por él Hecho en Medellín, Colombia, en la Plaza Mayor Y con el sello codisco Maelo, he escuchado que te gusta muchísimo venir a Cartagena Cuéntanos, ¿cómo te ha recibido el pueblo cartagenero en esta ocasión? Bueno, fíjate, siempre Cartagena me recibe con amor y cariño Yo también lo recibo con amor y cariño a ustedes Ustedes han sido responsables de donde yo estoy Y me encanta Cartagena, los quiero mucho Y gracias por apoyar mi música, es de corazón Bueno Maelo, quiero que nos cantes un pedacito de la canción Que vienes a promocionarnos en la teatro Ok, dice No, si te vas yo me muero, no No, por amor de Dios quédate a mi lado Otra vez ¿Quién? ¿Quién Maelo Ruiz? Cuchi, 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 cuchi Y quiero que me le mandes por favor un saludo Y un abrazo muy fuerte a todos los niños cartageneros Y a Contra el Kids que nos están viendo a esta hora Y a todos los niños de Cartagena Un amor y cariño Que coche de ninja, que lindo Le desea Otra vez ¿Quién? ¿Quién Maelo Ruiz? Cuchi, 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 cuchi Preciado los niños